Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de por qué Vinicius estuvo quejando después de ese partido contra Colombia, un poquito de forma no exagerada, pero como bastante enfada, bastante caliente, diciendo que Comebol pues iba en contra un poco de Brasil, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasó? En ese partido no se pitó, perdón, un penalti bastante claro a Vinicius, el protagonista, que bueno, dices, bueno, el árbitro no lo ha visto, pero luego el VAR lo tiene que ver y tampoco lo vio y encima del VAR es un argentino el que dirigía el VAR, entonces claro, luego empiezan la gente, uh, cuidado, rival argentino no se va muy bien con la selección de Brasil, les ha jodido, les ha robado aposta, porque es que es un penalti bastante claro además y era una victoria importante porque así Brasil pasaba primero y bueno, pues lo que es la Copa América era algo más sencillo para ellos, algo más, ¿no? Y claro, pues esto les ha jodido bastante, ¿no? Y están enfadados y luego encima sale la Comebol, que es la organización de este tipo de eventos, y dice que sí, que se han equivocado, que era penalti, que intentaremos que no me lo pasar, que nos hemos equivocado, ¿no? Así que están confirmando el robo a Brasil directamente, y claro, ahora Brasil ha pasado el segundo y no primero como debería, entonces bueno, están un poco jodidos en Brasil, que se entiende porque no están haciendo bien las cosas y encima les roban, ¿no? Así que bueno, Vinicius, pues es lo que toca, ¿no? La Comebol, ¿qué se le va a hacer?